Ha llegado el gran momento, vamos a hacer nuestro sorteo de Sonic Mania. Bueno, pues ya os lo dijimos, estamos haciendo un gran sorteo de Sonic Mania para celebrar por un lado Halloween, porque sí, vamos por decirlo, por otro lado que ya mismo el día 7, que es la semana que viene, sale Sonic Forces, que es la siguiente aventura del hirido, y está muy relacionada con Sonic Mania, de hecho están conectados a nivel de trama, no voy a explicar cómo, pero están conectados a nivel de trama, y ya que seguro que hay mucha gente interesada en jugar este nuevo juego dolerizo, que no hayan jugado Sonic Mania, pues tenemos aquí unos cuantos Sonic Mania para que la gente pueda jugarlo, un sorteito, también de paso aprovechamos para celebrar los 10.000 suscriptores, que todavía no hemos llegado, pero casi, y bueno, realmente, tal y como expliqué en el vídeo anterior, yo quería hacer este sorteo para celebrar una vez que alcanzásemos los 10.000 suscriptores, pero no puedo, no soy capaz de esperarme, sabiendo que tengo eso ahí guardado, y seguramente tarde bastante en llegar a los 10.000 suscriptores, probablemente hasta el año que viene, y bla bla bla, que lo hago ahora, porque sí. Así que bueno, vamos a proceder al concurso, ya sabéis cómo era la participación, teníais que apuntaros en el sorteo, teníais que apuntaros en un vídeo anterior que subimos, donde explicábamos las normas del sorteo, y esto aquí ya directamente, el sorteo de sí, en vivo y en directo, para que lo veáis vosotros. Pero antes, ¿querías decir algo? Sí, habrá que dar las gracias. Hombre, claro. Algunos agradecimientos. Obviamente. Primero, antes de pasaros agradecimientos, que eso iba a darlo conforme iba a dar los premios, pero bueno, queremos dar saludos, que hace un montón de tiempo, que no damos saludos a nadie, no por nada, sino porque se nos pasa la cabeza, y la verdad es que tengo un poco de caos, porque en el documento de los saludos hay gente que ha escrito fuera de sitio, y ya no sé si aún no lo he leído o no lo he leído. Total, que hay un poco de caos. Así que voy a proceder a saludar a un montón de gente, que he quedado por saludar, y que lo tengo aquí apuntado en el teléfono. A ver, puede ser que haya alguno repetido, porque ya digo que estoy un poquito perdida. Pero yo vuelvo y voy leyendo. Dice... Hola de nuevo, Rackariar. Soy Marcos. Quiero felicitados por el canal, y de manera particular desea a Rackar un feliz cumple. Siempre sigo. Seguida sí. Un abrazo, chicos. Creo que ya lo había leído. Pero bueno. Sí, aunque desde hace tiempo sé que probablemente sí. Es probable. Pero de guayarta, saluda otra vez, Marcos. Otro más. Carlos García dice... Hola chicos, ya os he dicho mil veces que me encantan vuestros vídeos. Aprendo muchísimo, y da gusto escuchaos. Bueno, como no quiero ser tan plasta y repetitivo, voy al claro. Me gustaría hacer una pregunta a Rackar, que habló hace unos vídeos sobre la retrocompatibilidad de Play 3 con Play 1. Y no lo sabía, lo comprobé, di con un fallo, que me gustaría saber si se puede solucionar. Es con el Apescape, que al arrancarlo va perfecto, pero no me reconoce el mando. No hay manera de mover nada y que reconozca los botones. Supongo que es porque solo se juega con analógicos, y en su día el mando normal no funcionaba. Pero no entiendo por qué, pues estos mandos también tienen los joystick analógicos. Bueno, perdón por extenderme tanto. Un abrazo. No sé en este juego concreto, porque no lo tengo, pero si tú le das al botón PS, te salen unas opciones cuando estás en un juego de Playstation, y puedes activarle el analógico. Si os fijáis, sale para mando y para ponerle analógico. Entonces lo que haces es que el analógico de Playstation 3 pase a ser el de este prueba, trastear con esas opciones y a ver si funciona con eso. Vete, tú sabes de cuándo está este comentario aquí, lo mismo, ya he dado el solo con la solución, pero bueno. Otra pregunta. Hola, Shinji Rakal, soy Blaspara, le dejo mi regalo. Ah, este ya lo enseñamos. Fue un regalo que nos hizo Blaspara, que lo pondré aquí, ya lo enseñamos en un vídeo anterior, pero nos hizo un dibujito muy bonito, que sí, me gustó mucho. Otro más. Dice, hola, ¿para cuándo me recuerdo con Conker Bad Fur Day? Saludos desde Argentina. Continúen con el repaso de la saga Mortal Kombat. Saludos desde Cali, Colombia. Creo que son dos que nos han puesto juntos. Bueno, pues saludos a los dos y sí, haremos las dos cosas. Obviamente contigo nos haremos con los repasos de Mortal Kombat y sí, tengo pendiente dedicar un vídeo solo a Conker Bad Fur Day, contando mis recuerdos, contando curiosidades sobre el juego. Lo haré, lo prometo. No sé cuándo, pero lo haré. Otro dice. Hola, Shinrakar, saludos desde Argentina, soy Darkris. Cada vez mejor el canal, a ver cuándo hacen un directo y así les hacemos preguntas en vivo. Les dejo este dibujo de regalo. Un saludo. Pues, hola, Darkris, que chiquillos, te vemos por todos lados. Es un muy habitual del canal, lo hemos visto muchas veces y te agradecemos muchísimo el regalo que me gusta mucho, lo pongo aquí, para que lo vean también la gente, pero sí, mola un montón. Y otro más dice. Hola, Shinrakar, saludos desde Argentina, como la mayoría. Mi nombre es Springelo Deluxe. Gracias a sus vídeos consigo inspirarme para hacer mis videojuegos y como homenaje los pondré en uno de los niveles como NPC y easter egg. Espero que el canal pueda superar pronto los 15k. Pues, muchísimas gracias, la verdad, a mí, pero no sé ti, pero a mí me hace muchísimo ilusión lo de aparecer en un videojuego, sea como interés, sea como sea. Así que, te lo agradecemos muchísimo y cuando lo tengas, por favor, enséñanoslo, que nos encantaría de verlo. Más cositas. Uy, esto se toca y se rompe. Dice. Hola, Shinrakar, soy Dani, os vuelvo a saludar desde aquí nuevamente, desde Toledo. Al final he accedido a mi cuenta de YouTube desde hace años y me he suscrito por fin a vuestro canal. Os encontré en Madrid Gaming Experience, donde 16 vigeras. Ah, el chavalito este que nos saludó a Jendron, 16 vigeras, que yo estaba allí hablando con Cera y... Y tú me llamaste. Os comenté que era creativo y fotógrafo y siempre que trabajo, como tengo dos pantallas conectadas, os pongo de fondo. Veo todos vuestros vídeos, son de muchísima calidad y solo puedo felicitaros y agradeceros el trabajo que realizáis. Me gusta mucho que sean vídeos largos, se aprende un montón con vosotros, eso es pasión por los videojuegos. Me gustaría que saludéis a Juanky, un amigo que le gustaría haber encantado... Que le hubiera encantado saludaros en Madrid. Es que es mucho tenso, ya se me traba la lengua, la dislesia está ahí, patente, está ahí la dislesia. Digo, digo, porque el comentario es más largo, dice. Siempre que viene a mi casa a cenar, a veces ponemos vídeos de vosotros de fondo y dice que sois unos cracks. Os adjunto a mi web por si queréis echarle un vistazo, que ya estuve mirando yo el otro día y hace una foto flipante. La verdad que me gustó mucho, mucho su trabajo. Dice, espero que os guste y si queréis venir a Toledo de excursión un fin de semana os esperamos con los brazos abiertos. Aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias y enhorabuena. Pues, muchas gracias a ti por el comentario, por ser tan amable. Y bueno, ya nos saludamos y fue un placer conocerte. Como todos nos encontramos siempre, la verdad, nos encanta saludar a todo el mundo. Más cosas, dice. Hola, soy Moldregón. Saludos desde Logroño. Saludadme en cualquier vídeo en el que hagáis reseñas en el género de plataformas, lucha o RPG. Pues esto no es ninguno de ninguno. Quiero que hacéis un gran contenido, sobre todo de colección y análisis. Añadir que en mi ciudad hay un bar con dos máquinas recreativas, emulador, gratuitas. Donde beber, comer y escuchar buen metal mientras echas unas partidas desde un Alex Kidd al Tekken 7. El bar se llama Chester. Un abrazo. Eso está bien. Pues, ¿dónde está Logroño? Logroño. Pues mira, si alguna vez vamos a Logroño, desde luego nos pasaremos por el Chester porque eso mola. Y bueno, un saludo. Y me queda una cosita más que lo tengo por otro lado. A ver dónde lo tengo. ¿Dónde está? Es que está por otro sitio. Aquí. Sí, aquí. También quiero saludar. Aparte que no está apuntado en el resto de los saludos. Normalmente os tenéis que apuntar, pero es que con este chaval lo estaba hablando. Así que lo tengo que mirar aparte porque no me he acordado. Guido Culati. Culati. Joder, que me he leído. Me acuerdo de lo de Guido, pero no me acuerdo del apellido. Lo siento. Guido, hemos estado hablando estos días porque hemos hecho un programa juntos de radio que se va a emitir el próximo día 7, 7, no. El próximo martes. ¿Es 6 o es 7? 7 es miércoles. El martes. El martes. Este martes que viene. Se va a emitir en Argentina un programita de radio. Me dijo el nombre de la ciudad, pero no se me ha quedado. Y participamos nosotros. Nos hacen una pequeña entrevista. Y también quería que le mandáramos un saludito. Así que, un saludo desde aquí Guido. Y por supuesto, os pondré por aquí en la descripción del vídeo, si tú me lo pasas, la dirección de tu radio para que la gente pueda oír el próximo martes en nuestro programa. Y de todos modos, yo intentaré grabarlo para subirlo, ¿vale? Para que lo podáis escuchar también en diferido. La entrevista. La entrevista que nos hicieron. Así que, muchísimas gracias por invitar a tu programa. La verdad es que nos lo pasamos muy bien durante la grabación. Y espero que vosotros, cuando lo escuchéis, ya sea el próximo martes cuando se emita. O si consigo grabarlo, que lo suba por aquí. Espero que os guste también. Y eso. Esos son todos los saludos que tengo. Ajá. Vale. Pues habla. Al concurso que está la gente ahí. Ahí está. Venga, déjate de saludos ya y haz el concurso. Vamos a hacer concurso. Os explico. En el sorteo estaba un Sonic Mania para Xbox One, dos Sonic Mania para Playstation 4 y en un principio había puesto un Sonic 1 para PC, que era lo que yo tenía acceso. Pero no Sonic Mania. Pero gracias a Blaspara, que ha donado un Sonic Mania de PC, también tenemos el sorteo de Sonic Mania para PC. Así que realmente vamos a hacer tres, cuatro, cinco sorteos en este mismo vídeo. Vamos a sortear el Xbox One, los dos de PlayStation 4, Sonic Mania de PC y aparte también el Sonic 1 para Steam. Os explico cómo lo vamos a hacer. Tenemos aquí unas bolsitas separadas por plataformas y están llenas con papelitos que yo me he dedicado toda la tarde a buscar los nombres de la gente en los comentarios del vídeo, escribirle un papelito, cerrarlo y meterlo en las bolsitas, tú sabes, en serio. Y vamos ahí echándolo. Vamos a empezar... ¿Qué te parece si empezamos por... por el Xbox? ¿Vale? ¿Vale? Porque soy boxer. Y aquí tenemos la bolsita del Xbox, del Xbox FanFest, muy apropiado. Así que os explico. Había algunos usuarios, algunos concursantes que decían, tengo Xbox y Play 4, no me importa en cuál apuntarme. Os he metido en el de Xbox. ¿Por qué? Porque había bastante menos gente en el de Xbox que en el de PlayStation 4 y creo que así tenéis más posibilidades de salir elegidos. Así que creo que viene mejor que estéis en el de Xbox porque el de PlayStation 4 está masificado y es mucho más difícil que os pueda tocar. Así que con esto está un poco más repartido el tema. Tengo aquí todos los papelitos dentro, para que veáis que están dentro los papelitos. No sé si se verán, no porque es negro. Pero bueno, están ahí. Vamos a removerlo un montón. ¿Ya está la tarde de recortar los papelitos? Sí, sí. Están, están, están. Vamos a removerlo así con la mano para que esté bien vacío, como si fuera así una mayonesa o algo así. Y ya pues ya empieza tú haciendo los honores. Vamos allá. Saca un papelito. La mano inocente, la mano limpia. Vamos a ver. Vamos a volver. Y creo que tengo unos. A veces se meten unos dentro de otros, te cuido. Por eso vamos a asegurarnos de que unos. Toma. Cógelo. Ok. Vamos a ver. Ay, que me pica la nariz. Y no estoy diciendo mentiras. A ver quién ha ganado el de One. Ha ganado... John Beck. Os enseño papelito. John Beck, te llevas el código de Xbox One de Sonic Mania. ¡Felicidades! Bravo. No hay que agradecer el código a nadie porque esta era de mi edición coleccionista. Así que gracias a mí. Y ya está. Uy, que me pica. Vamos ahora por los dos de PlayStation 4. Que tengo aquí. La bolsita. Esto es de la hobby consola. Pero como era azul. Y digamos que el color de la PlayStation 4 es el azul. Igual que el verde es el de las dos. Pues lo metí en esta bolsita. Vamos aquí a cenearlo. Muchos papelitos. Esto como son dos, saca uno tú y yo tú. Vale. Para que veáis, están ahí. Esta supongo que como es más clara, ahora mismo se ven mejor los papeles. Ahí hay un montón de papeles, ¿eh? Un montón de papelitos. Vamos a sacarlo. Esto, decir que los códigos de PlayStation 4 son cortesía. Por un lado, de Chris O'Como. Muchas gracias, Chris. Y por otro lado, de Chirco, que también nos ha dado un código. Muchísimas gracias, Chirco. Que además nos lo diste hace un montón de tiempo que ya estará diciendo que habrán hecho esta gente con el código. Bueno, para que veáis, lo he estado aguantando porque quería hacerlo para los 10.000, pero al final no he podido. Así que bueno, vamos a eso. ¿Empiezo yo? ¿O tiene el producto? Vale. Vamos a terminar. Como si fuera una batidora. Y vamos a coger uno. Que no se monten uno con otro. ¡Uno! Y sale... ¡Dainbear! ¡Felicidad de Dainbear! Te llevas un código de Sonic Mania para PlayStation 4. ¡Yay! ¡Paraí! Ya lo vamos a sacar. Ponlo aparte para que no se nos pierda. ¿Están aquí? Sí. Porque si lo juntas con nosotros, luego me confundo. Sí, o lo mismo de tu vida. Está grabado, pero bueno. Ahora tengo que así. Vamos allá. Mano inocente. Pica la nariz. Y esto es porque las bolsas esas tienen muchísimo fuego porque estamos uneando. ¡Hala! Aquí tengo ya uno. ¡Para! ¡Uy! ¡Papelito! A ver qué es... ¡Alberto Nogales! ¡Felicidades, Alberto! ¡Compadre! ¡Mira él! ¡Tú te callo! ¡Aquí! ¡Hala! Pues ya tenemos los de Playstation 4 hechos. Luego diréis que este vídeo es muy largo porque estamos haciendo rapidito, ¿eh? ¡Hala! Ahí está. Y ahora vamos a los de PC. Os explico. De PC... Tengo esta bolsa multicolor porque era la única que me quedaba y no tiene nada que ver con los PC. Pero bueno. Hay muchos tipos de PC distintos. Cada ordenador de su madre y su padre. ¡Por eso es variado! ¡Yeah! Bueno, os explico qué pasa con la versión de PC. Como la versión de PC realmente son dos sorteos, el Sonic Mania y el Sonic 1 de PC, la mayoría de los participantes participan en ambos. Porque he considerado que como son juegos distintos, puede repetir participación. ¿Vale? Pero había algunos usuarios que decían, no, yo ya tengo el Sonic 1, solo quiero participar en Sonic Mania. Y algunos que decían, no, yo ya tengo el Sonic Mania, solo quiero participar en Sonic 1. Por eso lo que he hecho es que los que participan en Sonic Mania, los he metido todos aquí, incluyendo los que no quieren el Sonic 1. Y los que solo quieren el Sonic 1, los he metido en esta cajita. ¿Vale? Así que primero vamos a soltar Sonic Mania. Voy a comprobar que el que salga no sea uno de los que solo quieren el Sonic 1. Y si es eso, pues... No, mentira. Los que solo quieren el Sonic 1 estamos aquí. Que me voy a sacar los de Sonic Mania, ¿vale? Y cuando estén hecho el sorteo de Sonic Mania, echaré los del Sonic 1 en la misma bolsa, los rejuntaré otra vez, y los volveré a hacer. Y si da la casualidad de que cuando coja el de Sonic 1, sale uno de los que solo quería Sonic Mania, que tengo los nombres apuntado en el móvil, pues vuelvo a sacar otro. ¿Vale? Simplemente. Eso es. Así que... A ver, me voy a la bolsita. Al poño, crujillo, me la he cargado. Acá no. Vamos a ver... La versión de PC, dije ya que era cortecida de Blaspara, ¿no? Que nos la ha donado. Gracias, Blaspara. A ver qué sale de la bolsa discreta. A ver. Para que veáis que están aquí todos los papeles, que no me lo han inventado. Pero bueno. A ver... Que sale, que sale... Vamos a ver este. A ver, y es... Midori Usui. Felicidades, Midori Usui. Que además esta, me recuerdo que era uno de los que no quería el Sonic 1. Así que mira. Casualidad. Perfecto. Así ya te hemos sacado el nombre. Pues ya salió el manía de PC. Pues el manía de PC es para Midori Usui. Felicidades. Y ahora procedemos a introducir los ingredientes para la tarta. Vamos a echar aquí. Mételo ahí. Sacúrdelo bien, que no se metan uno dentro de otro. Vamos a cerrar la bolsita y menearla para que se mezcle bien. Y lo saco yo. Venga, lo saca tú. Sonic 1 de la infancia, Katy. Vamos a ver. A ver que se lleva... Uy, aquí hay muchos papelitos. Para mucha gente. Aparte, lleva mucha gente la versión de PC. Vamos a ver que se lleva Sonic 1. Toma. A ver. Y... Ha ganado Rabbids el cuervo. Felicidades. Es que además me acuerdo que puso en el comentario que quería regalárselo a una amiga. Así que mira, tu regalo es una buena acción. Entonces seguro que quería Sonic 1. Pues ya está. Entonces no hace falta más líos. No hace falta más líos. Bien. Pues eso ha sido todo. Ya está todo el sorteo hecho. Y... Realmente no tenemos mucho más que decir. Como no queramos contar cosas en nuestra vida. Así en plan... Como hacemos siempre para que sea un vídeo de dos horas. Pues si no, no es un vídeo nuestro. No, pero es un vídeo de viernes, maldito. Ten piedad. Pobre chicos. Actualizaciones que puedo contar. Ah, sí. Quedé con la Switch. Me ha llegado esta mañana. Haremos vídeos sobre ella en... No sé cuándo. Con Mario Odyssey. Con el Mario Odyssey, sí. No lo vamos a hacer este lunes porque quiero probarla bien a fondo. Antes de hablar de ella. Y quiero hablar también del Mario Odyssey. Y... Todo va a parecer raro, pero no quiero jugar Mario Odyssey hasta que no me termine el Sony Force. Porque me conozco. El Mario Odyssey es un juego muy largo. Y... Voy a estar jugándolo, disfrutándolo. Y va a llegar Sony y lo voy a dejar aparcado. Y no quiero que pase eso. Así que... Prefiero no empezármelo hasta que no termine Force. Que Force seguro que me lo paso en dos días. O menos. También te puedes jugar los dos a la vez. No soy capaz. Al ratito. No soy capaz de hacer eso, lo siento. No, porque tengo muy poco tiempo para jugar. Y no puedo partir el tiempo así. Si a lo mejor tengo una hora para jugar. Media hora y media hora. Al final no hago nada. Bueno, puedes jugar a Mario con las manos. Y a Sony Force con los pies. No. Me voy a perder. Que falta un poquito. Si sale el día 7. Te digo yo que el día 9 ya me termina el Force. Y me puedo poner con el Mario. Y entonces hablaré a fondo de él. Cuando me lo haya jugado. En condiciones. Porque ahora mismo he sacado la consola de la caja. La he probado un poco. He visto que no me he pecado Wi-Fi. Nada más que en el bate. Bien. Si, lo del Gucci ya lo sabíamos. Y ya, porque amigos me habían traído la consola aquí. Y les había pasado lo mismo. Si, el perfil de la consola es un poquito flojo. Bien. Y ya está. Poco más. Bueno, no he enseñado la caja ni nada. Porque la tengo allí cargando. La primera carga. Y poco más tengo más que decir. También os tengo que decir. Youtube me está haciendo la cuñeta. ¿Vale? Como siempre. Si, pero ahora más de lo habitual. Con la política nueva que tienen esta de los... La monetización restringida y tal. Nosotros no es que hagamos los vídeos por ganar dinero. Sinceramente. Pero, también es verdad que si hacemos un trabajo. Y estás puesto a monetizar. ¿Por qué estás puesto a monetizar? Pues, da rabia que te peques un esfuerzo en hacer un vídeo. Y ahora Youtube no te quiera dar lo que te corresponde. Porque a ello le sale por ahí. Porque si tú dices has metido copyright. Pues, lógico que no te paguen. Has metido... O estás hablando de Hitler. Y estás hablando de Suicidate. Pues, lógico. Que no te moneticen. Pero, está. Es en el vídeo del Madrid Kevin Experience. Donde creo que no se ve nada en absoluto. Que esté fuera de las reglas de comunidad de Youtube. De las he comprobado y no se ve nada. La cosa que hasta que no tenga mil visitas. No puedo reclamar a Youtube. Y le quedamos un poquito. Así que si me hacéis el favor y entráis a verlo. Aunque ya lo hayáis visto. No hace falta que lo veáis entero. Si queréis. Nada más que con que cuente la visita. Me haríais un favor muy grande. Porque además ya me sale. Ya tengo subido el vídeo que voy a subir el miércoles que viene. Y me pasa exactamente lo mismo. También me está a Youtube que no... Que me dice anunciante restringido. ¿Por qué patata? Porque ya que tú en ese vídeo. Ya os lo digo. Es sobre Nintendo 64. Ahí sí que no sale absolutamente nada. Que digas tú. Pero Youtube ¿Por qué no tal? Pues eso. Si me echáis una manita. Mejor. Lo resumo. Sí. Para que sea más fácil de entender. En el vídeo pasado de la Gaming Experience. Youtube es tonto. Y nos dice que hay algo que viola los derechos de Youtube. Que es mentira. No hay absolutamente nada en todo el vídeo. Entonces no nos deja de dar la monetización. Para poder reclamar. Para que hagan una revisión. Para que ellos vean que no hay nada raro. Tiene que pasar las mil visitas. ¿En cuántos días era? En una semana. En una semana. Entonces pues si nos ayudáis ahí con el contador un poquito de visita. Para que podamos reclamarlo y monetizarlo. Pues mejor. Que el tema de monetizarlo. A ver. Realmente ya lo hemos dicho muchas veces. Nosotros hacemos los vídeos porque nos gusta y tal. Y no es por ganar dinero. Porque además. Bueno. Una mierda. Por cada vídeo se ganan 20 céntimos. Una cosa así. Es una auténtica mierda. Problema. No es para ganar dinero. Sino para no perderlo. Porque a nosotros nos cuesta realmente. Mantener esto. Que si intenta conseguir una cámara nueva. El tiempo que invertimos aquí. No lo podemos dedicar a hacer otras cosas. Entonces nosotros somos. Estamos ahora mismo de freelance. Es decir. Para nosotros el tiempo es dinero. Pero todo lo que nos estamos escribiendo en una nueva o lo que sea. Nos cuesta dinero. Entonces pues. Más que para ganar dinero. Es para no perderlo. Para ese tiempo que invertimos aquí. Pues por lo menos. Por lo menos. Invertiré mejores cámaras y micros y cosas. Cosa en general para enseñarlo. Porque nos gusta enseñar cosas. Y hay muchos vídeos que hemos dicho. No vamos a hacerlo hasta que no pillemos X juego. O lo que sea. Porque queremos enseñarlo. A lo mejor es un juego que no teníamos tantas ganas de tenerlo. Pero por la cosa de hacer vídeos. Para enseñarlo a vosotros. Pues lo que llamamos. Y mira. Eso es dinero que estamos invirtiendo en el canal también. Cosas así. Que a vosotros no os cuesta nada entrar ahí en vídeos. Ni siquiera os estoy pidiendo dinero directamente a vosotros. Es verdad. Que ya incluso muchos. Algunos de vosotros nos habéis puesto un comentario y tal. Que a ver si nos hacemos un Patreon y tal. Yo sinceramente no lo sé. Por un lado. Si queréis vosotros. Pues llevadle a vosotros. Pero por otro lado no me gusta demasiado la idea de hacerlo. Porque con la de gente que hay por ahí necesita en el mundo. Que nos deis dinero y necesita a nosotros directamente. Como que me da un poco de cosa. Pero... Que pague YouTube. Pero que pague legalmente. Y no cuando dice que un vídeo no lo puedes monetizar. Porque croquetas de jabón. Oh que bueno. Croquetas de jabón. Bueno ya empezamos con la comida. Ya se ha vuelto loco. Tengo hambre. Bueno ya está ¿no? Sí. Pues habla. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Muchas felicidades a los ganadores. Nos pondremos en contacto con vosotros. Si podéis poner un comentario. Para directamente poder... Porque seguramente lo que hagas será. Mandar un mensaje privado a vuestras cuentas de YouTube. Estad pendientes que YouTube no avisa cuando mandan un mensaje privado. Pero si ponéis un comentario. Os escribiré. Y os diré. Te lo mando. Te hablo en tu mensaje privado. Y ahí ya pues... Ya os mando el código ¿vale? Pues eso. Eso es todo. A jugar mucho los juegos. Y a disfrutarlos. A disfrutarlos. Y a pasarlos muy bien con Sonic Mania. Que es un juegazo. Y bueno. Si no habéis ganado. Pues daremos conseguir alguna cosilla más para el futuro. Claro. Esperemos que sí. A ver si la próxima vez tenéis más suerte. Esperemos que sí. Pues nada más. Nos vemos. Y hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!